Ella fue dotada con una peculiar capa capaz de hacerse invisible para poder escabullirse de sus enemigos ella es Sheila la ladrona que onda collectors el día de hoy traemos una revista de su canal toys gallery news se trata de otra figura de la línea de calabozos y dragones de hasbro y en esta ocasión tenemos a Sheila la ladrona que pues ella poseía esta capa invisible pero pues vamos a revisar la cajita al frente de la caja pues tenemos como siempre una imagen de lo que es el parque de diversiones vemos el logotipo de calabozos y dragones una imagen del personaje una imagen de la figura el logotipo de hasbro y el nombre del personaje en el primer lateral tenemos nuevamente una imagen de esta figura recordemos que todos los lomos de estas cajas se unan para poder hacer un digamos como tipo póster ahí vemos a Sheila bastante padre en la parte de atrás tenemos los accesorios que nos incluye esta figura también vemos pues su nombre vemos otras piezas que incluye la web y pues también cuestiones de licencia y el logotipo de hasbro en el segundo lateral solamente vemos reglas para jugar lo que es calabozos y dragones y un qr que nos manda pues a dicha página para poder saber más y prácticamente sería todo y ya fuera de la caja pues aquí tenemos otra caja verdad solamente que una caja un poco más rústica recordemos que en este tiempo hasbro retiró lo que eran los blisters y pues decidió colocarle cajitas y ahí meter unas bolsitas de papel con eso de pues cuidar el medio ambiente y pues aquí vemos que son dos bolsitas en una viene la figura y en otra vienen sus accesorios como en todas las anteriores y pues prácticamente a mí no me gusta mucho este tipo de empaque pero bueno es lo que hay y ya fuera de su prisión de cartón pues aquí tenemos la figura de Sheila la ladrona y pues bueno está bastante padre vemos que no trae obviamente sus capas porque pues ahorita vamos a checar todo eso con más detalle pero la figura la verdad es que está muy bonita vemos que el rostro de Sheila es muy bonito realmente ella era de esos personajes que la niña bonita del grupo a mí me gustaba obviamente Diana también era bonita pero pues solamente Sheila resaltaba mucho más que ella se veía más femenina y pues bueno vemos todos los detalles de la ropa los dobleces vemos el cabello de hecho me recuerda un poco a Daphne de Scooby-Doo por el tipo de color de cabello y los colores rosados no sé por qué pero bueno la figura puede agotar la cabeza en 360 la puede mover un poco hacia adelante el brazo logra agotar igual en 360 se puede levantar hasta allí en el codo puede girar en 360 y flexionar también el codo girar la manita en 360 bastante bien articulada lo que es la cintura pues solamente sólo se puede mover un poquito hacia los lados la falda está hecha de un plástico relativamente flexible que le permite abrir las piernas hasta allí y pues para levantarla pues realmente no hay mucho rango en lo que es el tronco de la bota se puede agotar en 360 y puede flexionar pues la rodilla en 360 el zapatito se puede mover un poco hacia los lados y prácticamente eso serían todas las articulaciones que nos trae esta figura que la verdad pues está bastante bonita la figura nos trae un solo rostro que no es intercambiable que está muy bonito y un par de manos pues semi abiertas que tampoco son intercambiables la primera capa que nos trae la figura sería ésta aquí la vemos al frente y por la parte de atrás vemos que trae la capucha pegada entonces es la versión normal la segunda capa viene semi transparente en la parte de abajo y la capucha se le puede colocar en la cabeza para simular que pues está utilizando su habilidad de poder también nos trae un pequeño dado como todas las figuras de esta línea de calabozos y dragones y pues bueno aquí tenemos ya posada la figura de Sheila la ladrona que es así como la nombre el amo de los calabozos cuando le otorga pues su habilidad mágica y pues está bastante padre la figura se ve muy bonita siento que es el rostro pues más bonito dentro de la colección vemos que tiene mucho detalle y se ve bastante simpática y pues me gusta mucho todo el detalle que le dieron siento que esta línea de calabozos y dragones excepto de las pequeñas articulaciones que de repente pues pueden ser un poco frágiles todo lo demás siento que es un concepto bastante padre y bastante nuevo porque son cuerpos muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en otras líneas de hasbro como las marvel legends como las black cities o como las lighting collection verdad que son cuerpos más robustos inclusive el de las chicas pues son cuerpos digamos un poco más toscos mientras que aquí pues tenemos figuras tanto los de los varones como de las chicas tenemos cuerpos nuevos pero relativamente más delgados que lo acostumbrado y eso es algo que aquí hasbro pues bueno se la rifó sacando esta línea que pues obviamente ya está concluida porque pues no hemos visto ningún anuncio más acerca de la serie animada super 7 por ahí mostró unos anuncios donde va a empezar a lanzar esta línea pero obviamente con ropita de tela en algunas partes como las capas y pues me gustó tal vez yo las colecciones y pues iba a sacar este super 7 otros personajes aparte de los protagonistas así la su habilidad mágica pues fue esta capa que pues apenas ella se coloca la capucha obviamente la hace completamente invisible no sé por qué el tipo de ladrona yo creo que porque desaparece y es completamente ignorada pues por eso a lo mejor puede escabullirse en ciertos lugares y tomar ciertos objetos valiosos verdad o mágicos y pues digamos que su temor de ella es estar sola una cosa un poco curiosa porque pues tiene la habilidad de poder ser ignorada cuando se coloca la capa entonces ahí como que no sé si fue a propósito pero bueno ella es la hermana de bobby el bárbaro yo siempre pensé que fue hank pero no es ella la hermana mayor de bobby y pues por ahí se rumorea verdad que este está enamorada de hank aunque en la serie realmente nunca vemos nada podría ser porque eran como los más grandes dentro de lo que es los protagonistas podría ser harían una bonita pareja yo creo que sí pero pues nunca se dijo nada y pues a la brevedad de lo que duró la serie pues obviamente tampoco se desarrollaron pues muchas cuestiones verdad ni la evolución de los personajes porque al final de cuentas terminó muy abruptamente estaría padre que hicieran un remake de esta serie tomando en cuenta estos diseños mejorándolos algo así como los de los siete pecados capitales yo creo que estaría genial la figura de sheila la ladrona de la línea de hasbro de calabozos y dragones mide 15 centímetros de altura y salió a la venta en el 2023 junto con otras figuras y pues bueno la verdad es que está muy bonita estuve checando hay más detalles de lo que es la de super 7 y la verdad de rostro pues al menos en lo que son los prototipos como que le falta un poco de detalle pero bueno ya veremos conforme vayan saliendo y veremos si la coleccionamos para traerla al canal pero pues bueno esta está muy bonita se ve muy genial es una línea ya completamente cerrada así que si tú fuiste fan de esta serie de calabozos y dragones la serie animada pues ahí tienes para coleccionarlos y poder buscarlos además de que pues ya están completos y bueno aquí le coloqué unas flamitas un pequeño diorama creo que quedó bien y pues literal estamos ya tres personajes de cerrar esta línea de calabozos y dragones de hasbro que la verdad están súper padrísimas todas y dinos etiqueta parecido esta figura de sheila la ladrona de la serie de hasbro de calabozos y dragones te gustó la comprarías la dejarías pasar déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo de este tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista collectors bye